Saludos camaradas. Yo soy Ergor y hoy les doy los buenos días, noches, tardes o lo que sea. Y pues hoy les traigo un pequeño vídeo de lo cuendo acerca de Naruto. En este vídeo veremos 15 datos curiosos acerca de Naruto. Y ya es hora de empezar. 1. El nombre de Naruto se basa en un condimento del ramen llamado Kamaboko, y su apellido Uzumaki significa espiral, que es precisamente el símbolo que lleva el personaje en la espalda y de su poder el Rasengan. 2. Cada uno de los sellos ninja que aparecen en Naruto están basados en el zodiaco chino, pájaro, jabalí, perro, dragón, libre, caballo, buey, mono, serpiente, rata, carnero y tigre. 3. El primer manga de Masashi Kishimoto, autor de Naruto se llamó Karakubi, mecánico. 4. Víctor Ugarte, actor que realiza la voz de Sasuke en México es también entre muchas otras, la voz de God del Delgadón Volgete, Shinji y Karibe, Evangelion, Karibe, Pokémon, La Pulga B, Mucha Lucha, Biribe, Las Sombrías Aventuras de Biri y Manti. Y en el mundo del cine ha incursionado como la voz de Harry Potter. 5. Dentro de la historia de Naruto existen 4 rangos ninja, que son, Genin, Chunin, Hounin y Kage. 6. Una parte del manga y la serie de Naruto está basada en una leyenda japonesa escrita durante el siglo XIX, llamada Hiraiya Goketsu Monogatari, la leyenda de Hiraiya en adelante. 7. El personaje de Tsunade que en el manga y anime es uno de los sans legendarios es también tomado de la leyenda mencionada anteriormente y en esta es la esposa de Hiraiya. 8. La serie Kakashi Gaiden, historia donde se cuenta como el ninja copia consiguió su Sharingan, es exclusiva del manga, mientras que en la serie solo es mostrada a pequeños pedazos. 9. Además del kiubi de 9 colas que Naruto lleva en su interior existen otras 8 bestias o bizu, legendarias, las cuales son Ichibi, de una cola, Nibi, de dos colas, Sandi, de tres colas, Jombi, de cuatro colas, Gobi, de cinco colas, Rokubi, de seis colas, Shichibi, de siete colas y Achibi, de ocho colas. 10. El primer juego de vídeo de la serie, Naruto. Konohami Pouchou, fue lanzado para una consola portátil, el Wonder Swamp Color el 27 de marzo de 2003. 11. Hasta la actualidad han aparecido 36 videojuegos y contando del ninja Naruto. 12. En Japón han aparecido tres juegos donde Naruto, se bate a duelo con personajes de series como Dragon Ball 1 X, llamado Don Paragame Cube y PS2, mientras que el DS cuenta con dos más Hulk Superstars y Hulk Ultimate Stars, donde aparecen personajes de otras series además de las ya mencionadas. 13. El personaje de Rob Lee, está basado en el arte marcialista chino, Bruce Lee. 14. Hasta ahora Naruto tiene dos juegos de cartas basados en sus populares personajes, las cuales son Naruto. Naruto Mate Card Battle y Naruto Shippuden. Naruto Mate Mission. 15. Masashi Kishimoto, el creador de Naruto es fan de Akira Toriyama y es por eso que Naruto está plagado de referencias de Dragon Ball, como se muestra en esta imagen del manga donde Naruto se prueba más cara hacia arriba se aprecia claramente una de la cara de Chaoz de Dragon Ball. 15. Y con eso termina el vídeo. 15. Ya saben si quieren que hable de algo en especial, puede ser un anime, un manga, un personaje, un videojuego, o algún creador de manga no duden en pedirlo. 16. Una vez más les doy gracias por sus puntuaciones, comentarios y suscripciones. 16. Hasta luego y hasta mi próximo vídeo. 17. Se despide Rigor. 17. Se despide Rigor.